Maracaibo, Maracaibo Un lago y sabor gaitero Van demostrándole al mundo lo que es el maracaibero Maracaibo, Maracaibo Tu chiquita, mi huesita Un lago y sabor gaitero Van demostrándole al mundo lo que es el maracaibero Hoy mi gaita se encamina Porque es grande y soberana Es el farol que ilumina la tierra venezolana Hoy mi gaita se encamina Porque es grande y soberana Es el farol que ilumina la tierra venezolana Maracaibo, Maracaibo Tu chiquita, mi huesita Un lago y sabor gaitero Van demostrándole al mundo lo que es el maracaibero Maracaibo, Maracaibo Tu chiquita, mi huesita Un lago y sabor gaitero Van demostrándole al mundo lo que es el maracaibero Maracaibo tiene un puente Maracaibo, tu chiquita, mi huesita Un lago y sabor gaitero Van demostrándole al mundo lo que es el maracaibero Maracaibo, 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 Maracaibo Rafare בהveloca No se se paras con el maracaibero El maracaibero